Ilegalizan lo que crece de la tierra Y por cualquier estupidez que ofrece en guerra Hay ese mundo y sus ideas me aterran Yo me cante y no voy a hacer lo que yo quiera Fuerte, como una roca tras la mar Aguanta y siente pena por ellos que tendrán tu final Vente, antes que no haya marcha atrás Si empezas a estar peleando prefiero vivir en paz Tengo avilón, no quieren entrar en razón No quieren buscarle solución a mi problema Es legalización, estoy bajo presión Y como arma tengo mi canción No como tú, más voy que cárgate tu cañón Todos compitiendo, ¿por quién es el más malo? ¿Por qué no te valoran y te dan la mano? ¿Por quién ganan el respeto? Si lo ganan peleando, pues yo gano el respeto Pues respetando Las manos quietas En este mundo tan perdido encontré la salida Mirando para arriba Y cuidando gracias a la memosidad Pues él es el que me hace compañía Y me ha llenado de conciencia y sabiduría Y oíte, oíte que soy el sintonía Escribo poesía pa' llenar almas vacías Algunos cayendo en un agujero sin fondo Otros caminando en redondo Y yo mientras tanto me escondo Y es que en este mundo tratas de ser buena persona Y pareces un tonto Me olvido pronto De la realidad que la pasa y me aponto I want to hear the rap that queen the bongo Now open up your eyes And stop the cries Now just put your pride Uh, listen to me Send your life Uh, with the king of kings I let the last the ice Ilegalizan lo que crece de la tierra Y por cualquier estupidez o pesa en guerra Hoy este mundo y sus ideas me aterran No me cante y no voy a hacer lo que yo quiera Yo, yo, yo Y es que Así es el mundo en el que vivo Muchos van perdidos Muchos por el mal camino Ganan su suelo Ilegalizando mis activas Quiero ver quién es mañana Por morir te cobran y va Siente Toda la vibra positiva Y envía vida activa Me protege aquel de arriba Aunque he perdido tan bajo Un sistema están Manejado por la vilán Pero no con rastamán Porque te suelte Como una loca el rastamán Aguanta y siente pena Por la yoca está en su final Vente Manta el que no haya marcha atrás Y déjate de andar peleando Ya ponte a vivir en paz Puede ser como una roca En vivo Sigue mi camino Es como una roca 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 Porque tiene protege en el pan Si, si, si Puede ser como una roca Con un aconsejo No pasa nada Gracias Todo está perecido Todo está perecido ¡Oh, qué bueno! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo? ¿Qué pedo? ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Vamos! La droga que lo destruyó También es el lugar Y el papo no empezó a todo ¡Vamos! ¡No tiran! El día que no va a ayudar Se sentó súper feliz No sabés qué es lo que fue, boludo Horrible, horrible No, no te lo tachó Estoy vagando con cocaína, boludo ¿Qué tengo que hacer? Bueno, no te voy a dar, por favor, a ver si chocamos ¡No, no te voy a dar! ¡No, no te voy a dar! Hoy lloramos por un amigo ¡No te voy a dar! 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 Enciende, dice la gente Estamos fumando vida o estamos fumando muerte Escucha mi mensaje amigo Que no todo está perdido Con este video queremos demostrar Lo importante que es tener consciencia De que el alcohol y las drogas son malas consecuencias La ruina de la vida Se dejan las personas que más querés Y la consecuencia más grave es la muerte ¡No te voy a dar! ¡No te voy a dar! ¡No te voy a dar! ¡No te voy a dar!